A mí me otorgaron medidas cautelares el año pasado y estoy mandando toda esta evidencia a la CIDH para renovar estas medidas cautelares. Además estoy haciendo las públicas también para que la población pueda ver las amenazas que son capaces estos sujetos. Ha sido básicamente una campaña bien orquestada que se divide básicamente en amenazas de muerte, en amenazas para que deje el país. Y ese tipo de cosas la verdad es que no nos amedrentan, no nos dan miedo, más bien nos hacen ver de que estamos haciendo efectivamente un trabajo en contra de esta dictadura.